Sí, la verdad es que muy contentos de recibir a Alejandra, de recibir junto a Rubén Pirona, al senador. Y bueno, siempre contentos cuando está la posibilidad de que nos visiten en la ciudad, en este caso con, no solo como vicegobernadora, también actual candidata a senadora nacional. Y bueno, de poder mostrarle y contarle un poco la realidad de San Carlos Centro, trasladarle los proyectos, las iniciativas que uno tiene, y sobre todo tomando la palabra, digo, el compromiso, en este caso de Alejandra, que es muy comprometida y muy trabajadora, de poder llevarlo al Congreso de la Nación y también, digo, en el trabajo territorial, la verdad es que es muy interesante y estamos muy contentos. Y lo que me ha manifestado en reentradas oportunidades es que es una voz siempre predispuesta y esos oídos atentos a escuchar esas necesidades. Digo, eso también está bueno saber como eco que hay una caja de resonancia del otro lado. Eso sí, en algún modo es lo que necesitamos los dirigentes que estamos en el territorio y queda medio cliché decir uno traslada de mensajes, pero es la realidad, ciertamente, cuando una institución, cuando un vecino de la localidad o nosotros como legisladores detectamos una problemática o tenemos algún proyecto para la ciudad, muchas veces, de hecho estoy convencido, digo, los proyectos que hoy tiene San Carlos Centro no alcanza solo con San Carlos Centro para poder resolverlo. Tiene que estar inserto en un proyecto provincial y nacional que pueda dar respuesta, digamos, a esas necesidades. Alejandra es, sin dudas, junto a Rubén, canales que uno articula, digamos, para poder hacer cuestiones concretas y que beneficien, en este caso, a los sancalinos. Muy bien. Estuvimos recorriendo Griferería, me decía. Sí, la verdad, muy emocionada, muy emocionada porque no, digamos, obviamente que está San Carlos una marca registrada provincial y nacional, pero nunca había visto de cerca el proceso de producción y la verdad que es increíble que se siga, digamos, que se siga manteniendo esa cuestión artesanal y que, bueno, y que estén recuperando, la verdad, la cadena de producción. Esto es lo más importante después de lo que ha sido la pandemia y lo que ha sido el cierre, no digo el cierre, pero la suspensión de la producción, la verdad que muy contentos de acompañarlos. Los escuchábamos también hacer referencia a lo que significó en su momento, digo, los dos procesos neoliberales que vivió la Argentina, tanto durante el menemismo como en el macrismo, como en su momento vieron mermada su producción, cuando la competencia con países extranjeros no les permitió solventarse y, sin embargo, siguieron apostando, siguieron invirtiendo y ahí tenemos una fábrica de pie que es justamente lo que al peronismo le interesa. Sí, porque se cayeron de 130 trabajadores a 75. A 70, a 75. Sí, sí, una situación muy angustiante. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de política. A ver. Hay del otro lado muchos peronistas que están allí con un pie en cada bote. Yo le decía hoy a Francisco en la mañana cuando hacíamos otro reportaje, decía, qué situación difícil para la gente del justicialismo, porque tiene dos propuestas sumamente interesantes. Entonces, digo, siempre las campañas suelen dejar algunas heridas, las internas suelen dejar algunas heridas. ¿Cómo lo ve usted? Yo, en lo personal, soy de las que cree que las heridas hay que evitarlas y que hay que evitar esos gestos. Miren, hay dos cosas que a mí me interesa marcar en este momento y lo hemos venido conversando porque también estuvimos en Esperanza, la visitamos a la Mainers, o sea que estamos recorriendo el departamento. Hay que abandonar esas gestualidades y esas voces crispadas. A veces no hay retorno desde esos lugares. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando algunos actores se extralimitan en cuanto a las valoraciones de los otros compañeros, sus actividades, sus acciones. Hay que ser muy cuidadoso. Primero porque el tejido social está muy sensible. Estamos viviendo una etapa de pospandemia donde creo que hay que generar nuevos pactos de ciudadanía, nuevos diálogos con la ciudadanía, que sean sumamente virtuosos. Porque a veces uno dice, bueno, uno está en estos lugares donde reina cierta concordia y cierta calma, pero cuando prende los canales de televisión nacional, uno no puede creer el nivel de crispación y de cierto exacerbar algunos odios que son innecesarios. Y sobre todo cuando se trata de internas que tienen que ver con nuestro partido, que tanto defendemos y con nuestra forma de sentir y pensar la política. Por eso creo que es muy, pero muy importante que las internas transcurran y que fluyan propositivamente, que cada uno respete los espacios que ha consolidado, que sean una forma de motorizar y de generarle volumen a la política, que es justamente esto que nosotros veníamos reclamando. Y por eso participamos desde interna, porque creíamos que ciertamente no estaban contenidos todos los espacios que el movimiento nacional forjó a la hora de la gran victoria del 2019, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así que bueno, yo creo que esto de un pie en cada lado hay que tomarlo relativamente. Nosotros después del 12 de septiembre, seguramente sea cual fuera el resultado, vamos a estar apostando a la unidad. ¿Se lo imagina el peronismo unido después del 13 de septiembre? No es que me lo imagino, creo que debe estar unido. Ahí sí que hay un imperativo de orden ético y moral, porque nosotros somos parte del Frente de Todos, lo fuimos con Agustín, nos ocurrió que fuimos yo, seguí Jalina Interna, en la del 2017, que anticipó este proceso del 2019, o cuanto menos se hablaba del ejemplo de Santa Fe, y ahora tenemos la obligación por la gente, sobre todo, de ofrecerles una opción de unidad, una vez que pase este tránsito, que es un tránsito absolutamente legítimo. ¿Y por qué no hubo acuerdo en toda esta etapa? ¿Por qué, digo, estos sectores mayoritarios no conciliaron postura? A veces ocurre esto, y no hay que tenerle miedo al desacuerdo ni al disenso interno. A veces lo que se plantea son formas de pensar y de construir políticas, que eso es justamente lo que nosotros, la única crítica que le podríamos hacer a la construcción de la lista oficial. Y me parece que, habiendo sectores tan importantes, como el que representa Agustín Rossi, como el que representamos nosotros, desde el Nuevo Espacio de Santa Fe Sino, el Movimiento Evita, el Frente Renovador, se me ocurre que esos espacios no podían quedar afuera. Y bueno, cuando no hubo posibilidad de suturar esa lista en una lista única, está el mecanismo este, que es tan interesante si se lo transita virtuosamente. Cuando aparecen los agravios, cuando aparecen las descalificaciones, yo, en lo personal, las rechazo, salvo que sean para construir un volumen o que sirvan las críticas en términos constructivos para pensar un peronismo de mejor calidad. Doctora, ¿usted está viendo una campaña con propuestas? ¿Usted está observando una campaña donde hay ideas muy claras o hay mucho reproche y mucho enojo entre algún sector, con el gobierno y demás? Pocas. Yo, lamentablemente, veo por parte, digamos, del oficialismo, obviamente que no, pero por parte de las oposiciones, estoy viendo un nivel, realmente hay una banalización de la crítica muy bajo. Yo creo que no pueden siquiera reflexionar acerca del país. A ver, hablar de la herencia recibida para la gente suele ser como muy agotador, pero es cierto que nosotros tuvimos que asumir la responsabilidad, sobre todo el gobierno nacional, de conducir un proceso en pandemia, porque no nos olvidemos nunca que el gran rector de, digamos, de la conducción del proceso en pandemia fue el gobierno nacional. Y que esas, yo me acuerdo siempre que esperábamos los decretos, los DNR nacionales para acogernos a la normativa provincial, digamos, y todo lo que se hizo desde el gobierno nacional, desde las ayudas alimentarias, desde lo que fue el IFE, el ATP, el REPRO, los que me están viendo y escuchando, ya sea familias o empresas, pequeñas y pequeñas empresas, saben de lo que estoy hablando, lo que significó poner a tono un sistema sanitario que no estaba preparado para el COVID, para transitar semejante escenario de incertidumbre, que la verdad que nos conmovió a todos. Entonces, cuando uno observa esas críticas, cuando uno escucha algunas cuestiones carentes de sentido y carentes de propuestas, realmente le duele mucho, le duele mucho porque realmente creo que fue un proceso que con sus errores, que cualquiera que hace los tiene, llevó adelante una de las campañas de vacunación más federal y más equitativa de nuestra historia. Entonces, no sé si vale la pena recordar, la gente que no se quería vacunar, la gente que banalizó el proceso de vacunación y hoy estamos saliendo de la pandemia, yo recién hablaba con los directivos de Cristán Sercaros, digo, ustedes están pudiendo pensar en abrir la producción justamente porque tenemos el 50% de la población objetivo vacunada, con dos dosis, que no es un dato menor en un mundo altamente competitivo que le generó incluso a la Argentina situaciones de mucha dificultad porque nosotros veníamos de ser un país endeudado, un país endeudado, fuertemente endeudado, con un sistema económico basado en especulación financiera y pasamos a un país que tuvo que enfrentar la pandemia y que apuesta a la producción y al crecimiento. Hay un par temas a nivel nacional que son insorlayables y tiene que ver con los procesos inflacionarios que venimos trayendo, que en los últimos años del kirchnerismo fueron realmente muy importantes, en los años del macrismo fueron tristísimos en cuanto a los resultados, pero tampoco mejoraron en estos tiempos del presidente Alberto Fernández. Digo, usted se propone un proyecto que defiende estas cuestiones vinculadas al oficialismo, ¿cuál es la explicación que le puede dar a la gente sobre por qué no se le encuentra todavía la vuelta a esas tranquilidades económicas o a esa recuperación real del salario? Hay un tema que es fundamental, es que nosotros no hemos podido cerrar nuestro acuerdo con el Fondo Monetario. Eso es un tema que la gente lo tiene que saber y lo tiene que entender independientemente de que se están haciendo todas las acciones posibles para que esto ocurra y también desacelerar, digamos, este proceso de desacelerar la inflación en plena pandemia fue muy difícil porque es claro que el Estado tuvo que hacerse cargo de deficiencias heredadas y obviamente de poner la centralidad, la cuestión sanitaria y la cuestión de la producción. Con lo cual, no fue el mejor escenario para tomar las medidas que a lo mejor hubiesen sido necesarias en un escenario de normalidad. Vuelta a esta normalidad, yo soy de las que tienen una gran esperanza en relación a lo que puede generar y gestar este equipo económico a nivel nacional para que, obviamente, podamos controlar algo que se está empezando a sentir. Hay unos índices de recuperación y de cierto estancamiento de la inflación que están funcionando un poco mejor. Están funcionando bien, es cierto, incluso la oposición también lo reconoce. Lo reconoce, los números hablan. Pero de alguna manera lo que dicen también algunos es lo que queremos es la recuperación con empleo formal, que ese también es otro grave problema, porque hay recuperación pero mucho monotributista, mucho emprendedor que tal vez no está dentro de paraguas gremiales, la recuperación no siempre es constante, sino que tiene altibajos. Yo creo que hay que darle tiempo al proceso, hay que dar un tiempo importante. Bueno, justo que mencionaste el tema de los monotributistas, nosotros con Agustín preparamos un proyecto que es muy interesante, que es el aguinaldo para los monotributistas. Para las categorías más bajas. Para las categorías más bajas, porque es el sector autogestionado, el sector que más les complica gozar de cierta ampliación de derechos que tiene el empleo formal. Y bueno, es cierto, la pandemia también puso en pausa y aparte, bueno, lo estábamos, podemos poner el ejemplo de San Carlos, nos sirve para todo, ¿no? De lo que significó la pausa en ciertos niveles de productividad y también la retracción económica. La gente pudo consumir menos porque se produjo menos y porque la rueda de alguna manera se entorpeció. Yo creo que cuando el gobierno nacional pueda dirigir esas acciones que ahora está dirigiendo al final de la pandemia, porque todavía no salimos del proceso de pandemia, piensen lo que significó comprar vacunas en un mundo donde no había insumos y donde todos los países luchaban por los insumos, comprar vacunas que se recibieron en forma gratuita en la Argentina. Porque muchos hablaban, ah, me voy a vacunar a otro lado del mundo, pero en algunos lugares del mundo la vacuna te la cobraban. Entonces, en la Argentina la vacunación fue gratuita, fue federal, fue equitativa, la asistencia alimentaria existió. Yo creo que en estos momentos es cuando hay que ver el vaso medio lleno y hay que tratar de apostar a esto que nosotros sabemos hacer, que es arraigo, producción, vínculos con la economía. Yo cuando recorro los distintos departamentos de la provincia, o por lo menos este, que tiene una mixtura entre actividad industrial y actividad agrícola-ganadera, realmente uno se maravilla del nivel de emprendedurismo que hay por otro lado y la sinergia que se da entre lo público y lo privado. Y es ahí hacia donde vamos. Y también vamos a los diálogos y al fin de las tensiones, porque las tensiones no le hacen bien a nadie. Hay un sector que está bastante enojado con el kirchnerismo más duro y es el sector vinculado a lo ganadero, a lo agropecuario. Las políticas no lo están favoreciendo a ese sector, lo expresan con mucha claridad. De hecho, el gobernador ha participado en una reunión donde tiene una mirada antagónica, incluso con la nación, donde dice, bueno, el plan ganadero tal vez no tiene que ir para ese lado. ¿Es imposible revertir esas políticas económicas? Yo creo que no. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que... Mira, tan simple como una mesa de diálogo. La democracia es eso. Y en definitiva, lo que creo que tenemos que lograr, vuelvo a repetir, obviamente el presidente tomó una medida bastante extrema, que los distintos sectores vinculados con la actividad agropecuaria rechazaron. Ahora estamos en un estadio intermedio hasta fin de año. Habrá que ver cómo, desde ese diálogo, porque volver a las tensiones del pasado no sirve. Y me parece que nadie está de acuerdo con que así sea. Es cierto que no es sencilla resolver la actividad, o resolver estas cuestiones que plantea esta actividad, pero lo vamos a poder hacer. Y me parece que las instancias que se venden ahora son esas. Instancias de poder conversar con los distintos sectores, con las distintas realidades. Será con beneficios tributarios, será con beneficios vinculados a que estos cortes avancen o retrocedan en relación a cuáles son los que se pueden exportar y cuáles no. Pero me parece que finalmente va a terminar primando la racionalidad. Hay algunos sectores institucionales vinculados al ruralismo que dicen que la Argentina perdió mil millones de dólares por no exportar en este tiempo. Bueno, a ver. Los países del mundo han perdido y han crujido sus economías. Esto no es una justificación. Pero lo cierto es que si nosotros tenemos una mirada macro, a mí me parece que lo que tenemos que empezar a hacer entre todos es no mirar la cuestión sectorial, mirar la cuestión macro. Cuando vemos la cuestión macro, quizás la explicación esté allí. Tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde a Santa Fe había que devolverle un 15% que se retenía de manera incorrecta en las épocas del kirchnerismo. El macrismo lo restituyó, pero no saldó una deuda histórica de 150 mil millones. Llega el ex ministro Rossi al Senado. ¿Cómo se reclama esa deuda para que Santa Fe tenga realmente los recursos que nos corresponden? Se reclama como lo reclamamos en su oportunidad. En pleno gobierno de Miguel Lipschitz, yo fui legisladora nacional, o sea, nosotros fuimos parte de un grupo de legisladores que tomó ese reclamo y lo hizo efectivo frente a Nación. Obviamente que no hubo respuesta, gobernaba en ese momento el macrismo. Y habrá que utilizar las mismas vías de reclamo, vías de diálogo, vías pacíficas. Obviamente esto no significa que disparle ni tensionar una relación que en este momento, a ver, el Estado Nacional, vuelvo a repetir, se ha hecho cargo de muchas cuestiones vinculadas al normal desenvolvimiento de las provincias en pandemia. Es cierto. Entonces, si nos acompañó de la manera que nos acompañó, también tenemos que tener comprensión a la hora de la espera. Pero no va a ser una espera indefinida, claramente. La última, antes de despedirla, porque no sé cómo son sus tiempos, me quedaría un montón de tiempo hablando con usted. Para mucha gente que lo conoce, usted fue jueza en la ciudad de Rosario, tuvo un rol muy activo en juzgar bandas narco-criminales que azotaron el sur de Rosario y después se introdujo a la vida política dos aspectos de nuestra vida cotidiana cruzados por muchísimo la mirada del tercero, por el juzgamiento de la sociedad. ¿Qué es más tranquilo, ser jueza? Se tendría que preguntar al senador Pirola. El Senado es un lugar de sumamente, de muchas inquietudes y de mucha interpelación y de mucho trabajo territorial. Obviamente que en aquellos años en que fui jueza penal aparecían los primeros indicios de lo que iba a ser lamentablemente la instalación del fenómeno narco-criminal en la provincia de Santa Fe. Creo que con un gran déficit por parte del gobierno provincial habrá de abordar el conflicto, en sus inicios sobre todo, fuimos, en mi caso me tocó llevar adelante el procesamiento del famoso Clan Cantero, que era un dato menor en aquel momento, que hoy están condenados y detenidos en función de esas investigaciones que llevamos adelante. Popularmente conocido como la banda de los monos. La banda de los monos, exactamente. O sea, que fueron acciones que a mí, bueno, obviamente esas, junto con tantas otras y otros hechos vinculados a violencia de género, bueno, cuestiones en las que yo pude, realmente creo, aportar mi pequeño granito de arena a lo que iba a ser la agenda del siglo XXI, de la criminalidad en la Argentina. Pero bueno, esa fue una tarea bastante solitaria, lo podría decir, si lo tendría que describir. Esta es una tarea colectiva, presidirá el Senado con 19 senadores departamentales que expresan la realidad territorial, que en realidad yo me nutro mucho y me enriquezco mucho porque las miradas son muy diversas, los departamentos del norte tienen su problemática, los del sur otras, todos están reclamando obras de infraestructura que tienen su nivel de postergación importante, todos están reclamando una mirada de atención sobre sus propios territorios, pero bueno, la verdad que la vida sigue intensa y esta decisión de participar en la interna también ha sido una decisión de hacer lo que uno cree en términos de posicionarnos políticamente y de generarle más volumen al frente de todos. Yo me siento parte, siempre me sentí parte del frente de todos, de ese gran paraguas nacional, vuelvo a repetir, que con sus aciertos, sus errores, ha construido una esperanza para los argentinos y las argentinas, nos tocó gobernar en pandemia, recuperar el poder en pandemia, creo que se administró muy bien, con dificultades, con algunas cuestiones que no salieron como hubiésemos querido, pero siempre pensando que tenemos por delante mucho para hacer y mucho por gestionar. Muy bien, la última están los televidentes, es así del otro lado, solicitar el acompañamiento a Agustín Rossi, exministro de nuestro país. Así es, con quien me une una larga relación, porque fuimos compañeros de militancia ya por el año 83, cuando yo ingresé a la universidad, él ya estaba a punto de recibirse de ingeniero, yo estudié de Derecho, con Eduardo Toñol y con María Luz Rioja, con todos los compañeros con los que hemos conformado esta lista, agradecida a los senadores que nos acompañan en esta construcción territorial, al movimiento Evita, al Frente Renovador, convocarlos a que participen, porque en definitiva de esto se trata, y convocarlos a que el 12 de septiembre seamos una vez más parte de la construcción colectiva que es esta Santa Fe que queremos, y que queremos justamente darle más volumen a la participación política, y darle más sostén incluso, seguramente después al gobierno provincial y nacional.